Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Esmeralda para los que no me conocen y en esta ocasión te voy a estar enseñando cómo tejer un gorro en dos agujas y formando estas lindas trenzas. Y la talla es para adulto. Los materiales que vamos a estar necesitando va a ser una cinta de medir. Vamos a ocupar también algo donde marcar nuestras vueltas, ya sea lápiz o papel. También vamos a ocupar esto que es para ayudarnos a hacer el cruce de nuestras trenzas. Puedes utilizar una aguja de doble punta también. Voy a estar utilizando este tipo de estambre que es peso mediano, unas argollitas que son marcadores a una aguja lanera. También voy a estar necesitando un par de agujas de 6 milímetros. ¿Ok? Puedes también utilizar una aguja circular si gustas. Entonces vamos a comenzar ahora a montar nuestros puntos. Para montar los puntos lo voy a hacer de la forma de cola larga y vamos a dejar aproximadamente un metro y medio de largo y vamos a hacer un nudo corredizo. Ahí vamos a introducir nuestra aguja y apretamos ese nudo. Con los dos, con el dedo pequeño y el de al lado voy a sujetar mi hilo, luego el índice y el gordo los meto por adentro y estiro para empezar a montar mis puntos. Si no sabes cómo montar estos puntos, te invito a que pases a mi página en YouTube y en mis primeros videos tengo un video donde lo explico. Vamos a montar 74 puntos. Yo ya los tengo aquí terminados. Una vez terminados nuestros 74 puntos, lo que voy a hacer es hacer un nudo, no muy apretado, pero esto va a ayudar a que no se me vayan a zafar mis puntos. Ahora lo que voy a hacer es vamos a trabajar en el punto resorte, un derecho y un revés, pero en esta ocasión yo voy a estar dejando un borde. Entonces, nada más por esta hilera vamos a tejer el primer punto y en esta ocasión lo vamos a hacer en punto derecho. Tomando las dos hebras, tanto el sobrante como lo que viene desde tu bola de hilo, lo vamos a tejer juntos. Entonces, hacemos un punto derecho que es nuestro borde y este punto derecho ya pertenece a lo que va a ser nuestro resorte. Y ahora tejemos un punto revés un punto derecho de nuevo que es por enfrente la aguja y la sacamos hacia adentro. Ahora de atrás es un revés. Lo puedes tejer el punto derecho y el punto revés a como tú lo tejas de la mejor manera que tú te acomodes con tus agujas tejiendo. La técnica que tú quieras. Entonces, así vamos a tejer un revés y un derecho y el último punto que también va a ser nuestro punto de borde lo vamos a tejer en punto derecho. Siempre todas las vueltas lo vamos a tejer en punto derecho y nuestro primer punto ya no lo vamos a tejer de aquí en adelante, solamente en nuestra primera vuelta. aquí ya estoy por terminar la primera vuelta de punto derecho y punto revés. Este es mi punto en revés y este último punto es mi punto de borde y lo voy a tejer en punto derecho. Entonces, así vamos a continuar tejiendo todas nuestras vueltas hasta tener ocho vueltas. Entonces, te recomiendo que empieces a marcar tus vueltas. Aquí yo ya marqué mi primera vuelta antes de que se me olvide. Y de aquí, pues en adelante, recordar, el primer punto no lo vamos a tejer, así que vamos a girar nuestro trabajo y simplemente lo vamos a pasar a la aguja derecha como si fuéramos a tejer un punto en revés. Y ya. Ahora tejemos un punto en derecho y el siguiente punto va a ser un punto en revés a como se presenten los puntos. Si tienes derecho, pues derecho y si tienes un revés, es un revés. ¿Ok? Entonces, recuerda que van a ser ocho hileras de punto elástico y esta es nuestra segunda vuelta. Cuando ya tengamos nuestras ocho vueltas, yo regreso para decirte cómo van a ser las... cómo vamos a repartir nuestros puntos para empezar a tejer lo que son las trenzas. Y, pues también vamos a necesitar ya unos marcadores. Si no tienes unas argollitas para marcar, también puedes utilizar lo que es una lana que ya no te sirva, hacer unos pequeños circulitos con ella y lo puedes utilizar de marcador. Entonces, continúa en tu segunda vuelta de esta manera y nos vemos aquí. Bien, ya terminé con mis ocho hileras en punto resorte, que era un derecho y un revés. Así se tiene que mirar tu pieza hasta este momento. El siguiente paso va a ser empezar a tejer lo que va a ser ya la distribución para hacer nuestra trenza. Bien, entonces el primer punto, como les dije, no lo vamos a tejer. Solamente lo vamos a deslizar en nuestra aguja y ahora vamos a tejer seis puntos en revés. Uno, dos, tres, cuatro. El primer punto no lo tejemos. Cinco y seis. Aquí vamos a poner un marcador. Ay, perdón. Vamos a poner un marcador y ahora vamos a tejer seis puntos en derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y ponemos otro marcador más. Ok, entonces vamos a contar, sí, y ponemos nuestro marcador. Después de aquí, volvemos a tejer seis revés y así vamos a continuar toda lo que es esta hilera y al final, el último punto lo vamos a tejer igual en punto derecho. Entonces, esto lo vamos a hacer por cuatro hileras. Ok, donde se presentan, donde están nuestros puntos en derecho, pues los tejemos en derecho y donde están en revés es en revés. Y cuando ya tengas tus cuatro hileras de esta manera tejidas, regreso para que te diga cómo se va a hacer lo que es el primer cruce. Bien, antes de acabar mi primera vuelta quise regresar para decirte cómo se mira ya la distribución de los puntos. Y aquí tengo mis últimos seis derechos y aquí el último tocó en derecho, entonces simplemente lo vamos a tejer igual y vamos a dar vuelta a nuestro tejido en la siguiente vuelta, el número dos. Y aquí pasamos el primer punto y aquí ves que eran puntos revés nos toca, pues voy a tejer mis seis revés. Y vamos a pasar nuestro marcador una vez terminados estos seis revés y aquí donde se mira derecho, pues tejemos en derecho. Ok, entonces recuerda, esta es nuestra vuelta número dos y nos quedan dos vueltas más y regreso cuando ya haya terminado estas dos vueltas más para hacer nuestro, ahora sí, nuestro primer cruce de nuestra primera hilera de trenzas. Ya terminé con mis cuatro hileras, ahora en esta quinta hilera voy a hacer el primer cruce. Entonces pasamos el primer punto y vamos a tejer los seis revés a como nos tocan y una vez pasado nuestro marcador vamos a utilizar nuestra herramienta para hacer el cruce y con este ayudante voy a pasar tres puntos. Ok, uno, solamente los deslizo, dos y tres. Ahora estos tres puntos los voy a dejar hacia enfrente de mi tejido y voy a tejer estos tres puntos normal. un derecho, dos derechos, tres derechos. Ahora estos tres puntos que dejé hacia enfrente los voy a pasar de nuevo a mi aguja izquierda. Uno por uno para que no se me vayan a caer y vaya a perder esos puntos. Ok, entonces ahí aquí se me atoró. Bueno, y tres puntos. Ahora esos tres puntos los vamos a tejer igual en punto derecho uno dos y tres. Ahora pasamos nuestro marcador a la aguja derecha y ahora vamos a tejer nuestros seis puntos en revés. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y pasamos nuestro marcador a la aguja derecha y volvemos a llegar a los puntos derechos. Entonces vamos a agarrar de nuevo uno, dos y tres puntos y los pasamos hacia enfrente de nuestro trabajo. que entonces ahora... ahora ahí salió volando entonces hacemos ahora tejemos nuestros tres puntos en derecho 1 2 3 y esos tres puntos que tenemos aquí enfrente vamos a pasar un punto por punto a nuestra aguja izquierda nuevamente y recuerda siempre el cruce de nuestras trenzas de nuestras trenzas van a ser hacia enfrente nos los vayas a pasar hacia atrás porque vas a cambiar la dirección del cruce de las trenzas que entonces llevo 1 2 y 3 y esto lo vamos a continuar repitiendo durante toda esta quinta vuelta pasar nuestro marcador tejer seis puntos en revés que es la separación de nuestras trenzas y cuando lleguemos al los puntos en derecho pasamos 3 hacia enfrente y tejemos los tres que quedan en la aguja ok aquí hay una trenza aquí es otra trenza aquí está otra trenza y otra trenza al final ok entonces y recuerden que este último punto no se teje este punto es nuestro punto derecho en el borde entonces no lo vayan a tejer terminé de hacer todos mis cruces ya de la trenza y este es el último punto que te digo no que tuvieran cuidado porque se podía confundir porque es también en punto derecho entonces aquí ya nomás tejemos nuestro punto en derecho y volteamos nuestro tejido ahora lo que vamos a hacer en la vuelta número 6 es simplemente tejer los puntos como están donde hay de nuevo revés pues revés y donde hay derecho derecho sin hacer ninguna otra cosa y esto lo vas a continuar tejiendo durante 5 hileras y regreso cuando ya hayas terminado tus 5 hileras para hacer el siguiente cruce de trenzas que va a ser en la número 11 ok entonces sigue tejiendo por 5 hileras bien entonces aquí yo ya voy a tejer ya hice aquí yo ya conté a lo que va a ser en mi vuelta número 11 después de las 8 de resorte ok entonces aquí en esta viene otra vez te voy a explicar cómo se hace ese cruce de las trenzas pasamos nuestro primer punto tejemos 6 puntos en el punto revés y una vez que tengamos estos 6 puntos pasamos nuestro marcador a la aguja derecha y con nuestro ayudante vamos a pasar 3 puntos hacia adelante entonces sacamos 1 2 y 3 y los dejamos en frente del tejido ahora va a ser un derecho 2 derechos 3 derechos ahora estos 3 puntos que tenemos aquí en frente los vamos a volver a pasar a la aguja izquierda 1 por 1 para no perderlos como te dije 1 2 y 3 ahora vamos a tejer estos puntos en punto derecho normal y esto lo vamos a continuar haciendo por todo el resto de la vuelta toda nuestra hilera así vamos a hacer los cruces donde hicimos en aquella hilera número 5 los cruces entonces así se va a mirar ves entonces nosotros vamos a seguir continuando tejiendo así una vez que ya hayas terminado de hacer tus cruces así se tiene que mirar tu trabajo hasta este momento muy bien pues yo voy a trabajar por recto sin hacer ninguna disminución por 20 centímetros contando desde mis primeras 8 vueltas en resorte y para eso me faltan 8 centímetros más para llegar a los 20 centímetros recto sin disminuciones entonces bajo aquí y me faltan dos cruces más en la parte de arriba para terminar con esos a 8 centímetros entonces tú vas a trabajar ya estamos en la vuelta número 11 vas a trabajar en la número 17 vas a hacer el siguiente cruce y en la número 23 también vas a hacer otro cruce de trenzas cuando ya tengas tus 23 vueltas ya tejidas yo regreso para decirte cómo vamos a empezar a trabajar en estas disminuciones que son en las siguientes 6 vueltas más ok entonces nos vemos aquí cuando tú tengas terminadas ya tus 23 vueltas y con tus cruces de trenzas ya terminé yo con mis 23 vueltas y las otras dos cruces de las trenzas hasta este momento así se tiene que mirar tu trabajo entonces aquí en la número 24 va a ser la parte de atrás vamos a tejer deslizamos nuestro punto en revés tejemos un revés dos revés tres revés que estos no van a hacer ninguna disminución ya que son las trenzas ok entonces una vez que lleguemos y pasemos aquí nuestro marcador a la y hasta la aguja de derecha vamos a empezar a hacer nuestras primeras disminuciones pasamos este marcador a la aguja derecha ahora aquí vamos a empezar a tejer las disminuciones de nuestro gorro tejemos dos puntos juntos otra vez dos puntos juntos y dos puntos juntos de nuevo luego pasamos nuestro marcador a la aguja derecha y estos seis revés los tejemos en revés todos ya que son en la trenza por el lado derecho son nuestras trenzas y aquí donde volvemos en estos puntos derechos volvemos a tejer dos puntos juntos para hacer la disminución entonces toda nuestra hilera vamos a continuar haciendo esto al final de nuestra hilera número 24 volteamos nuestro tejido y a la número 25 no vamos a hacer nada solamente vamos a trabajar a como están los puntos bien esta es mi vuelta número 25 y aquí simplemente pasamos nuestro primer punto sin tejer tejemos ahora nuestros tres puntos en revés y pasamos el marcador y tejemos los seis puntos en derechos de la trenza y vamos a trabajar así toda la hilera y la hilera número 26 y 27 de igual manera entonces yo cuando ya tenga mis otras dos hileras más regreso para decirte la siguiente disminución bien esta hilera número 28 y aquí vamos a hacer de nuevo las disminuciones tejemos nuestros primeros puntos a como están ahora aquí la trenza vamos a tejer dos puntos juntos un derecho otro derecho y dos puntos juntos y lo vamos a seguir haciendo así toda la vuelta una vez más pasamos marcador tejemos un revés dos revés tres revés pasamos nuestro marcador y tejemos dos puntos juntos tejemos un derecho dos derechos y dos puntos juntos de nuevo entonces recuerda seguir con toda esta secuencia toda la vuelta y nos vemos aquí ya una vez que haya acabado ya terminé con mi vuelta de disminuciones y así se tiene que mirar tu trabajo hasta este momento bueno entonces la última hilera que es la número 29 simplemente volteamos nuestro tejido volvemos a hacer lo mismo pasar nuestro primer punto de borde y tejer los puntos a como están en tu aguja sin hacer nada diferente y estos marcadores ya no los vamos a necesitar así que ya los podemos quitar una vez que ya acabes con toda tu hilera tejida yo regreso para decirte cómo vamos a cerrar nuestro gorrito bien ahora vas a dejar una cola suficientemente larga para cerrar el corro en la parte de arriba y en la parte de atrás entonces vamos a meter nuestro hilo en nuestra aguja jalamos y lo que vamos a hacer es pasar todos los puntos adentro de nuestra aguja entonces si puedes uno por uno si puedes de varios es opcional a como se te haga más fácil una vez que tú ya tengas todos tus puntos en la aguja vamos a cerrar fuertemente lo que es nuestro gorrito entonces así vamos a continuar todo todos los puntos bien ya terminé de pasar todos mis puntos a la aguja y ahora aquí voy a apretar recio lo suficientemente recio para que se cierre bien aquí la parte de arriba pero aunque tú lo hagas bueno aquí vamos a insertar nuestra aguja al principio al otro extremo y aunque tú jalaras súper recio pues siempre va a quedar como que un cierto agujerito en la parte de arriba aquí lo que yo voy a hacer es volver a dar otra pasada con la aguja tomando casi todos los puntos ok porque digo casi ya que como aquí se me complica un poquito meter la aguja por exactamente todos los puntos pero lo voy a hacer por en los que más pueda ok entonces y esto va a hacer que todos todos este agujerito que tengo aquí pues se vaya cerrando un poquito más o simplemente se cierre completamente entonces así voy a continuar y una vez que ya tenga bien cerrado la parte de arriba pues vamos a empezar a cerrar nuestro gorrito en la cabeza entonces miren como se empieza a cerrar ya bien lo que es nuestro gorro entonces así vamos a seguir una vez que ya como te digo ya que lo tengas cerrado vamos a hacer un pequeño nudo simplemente para sujetarlo en esta parte de aquí arriba y terminamos y ya con esta última sacada pues ya queda nuestro gorro listo de la parte de arriba ok ahora toca ya empezar a coser nuestro gorrito y lo vamos a hacer de esta manera ok por la parte del derecho así donde están nuestras trenzas ven estos nuditos que se formaron al no tejer el primer punto y el último punto tejiendo en el derecho entonces vamos a introducir de esta manera nuestra aguja así y de este lado lo vamos a introducir aquí ok a un ladito aquí aquí está nuestro nudito aquí tomamos esta y vamos a tomar siempre uno de un lado de izquierdo del lado derecho una cada nudito para ir cerrando bien nuestro gorro ok entonces aquí está el nudo y meto mi aguja aquí y jalo ahora voy al otro lado y vuelvo a hacer lo mismo meto mi aguja y jalo y todo esto lo voy a continuar tejiendo todo lo que es nuestro gorro y una vez que ya tengas terminado el gorro haces un nudo y pierdes la colita abajo ok adentro del gorro perdón perdemos ese extremo de la colita que nos sobre y si está muy larga pues la recortamos entonces recuerda que meter tu aguja por donde están estos nuditos ok entonces así continúa y cuando ya acabes nos vemos aquí bien así se tiene que haber quedado tu costura entonces este es el lado de afuera y este es el lado de adentro aquí quedó la costura por dentro y pues espero que te haya gustado este vídeo si no estás suscrito a mi canal o suscrita suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo cada semana y si te gustó pues déjamelo saber con un comentario y recuerda también seguirme en mis redes sociales